Esta reunión está convocada con mucha antelación a todo el conflicto que se suscitó cuando el Gobierno Nacional se apropió ilegalmente de fondos de coparticipación que son de la provincia de Chubut. Con lo cual la agenda es propositiva, es para hablar de lo que no se está hablando en este momento que es de desarrollo productivo, de apuntalamiento del sector privado, de inversiones para generar empleo, de agregar valor a los recursos naturales que se producen en las provincias patagónicas, pero por supuesto que seguramente este tema también estará en la consideración. Los gobernadores invitaron formalmente al Presidente de la Nación, pero bueno, no ha contestado, así que no creo que se haga presente. Las reuniones son dos, formales, institucionales, la Asamblea de Gobernadores, que la integran los seis gobernadores de las seis provincias patagónicas, y la reunión del Foro Permanente de Legisladores Nacionales, que son los 30, o si vienen todos al menos, 30 diputados nacionales y 18 senadores, que va a quedar constituido porque ese es un órgano nuevo. Después sí, va a haber seguramente muchas presencias, la que vos comentás, dirigentes nacionales, va a haber medios de todo el país, pero la reunión formal son esas dos. Es importante una reunión que ha convocado desde el Parlamento Patagónico, mañana van a estar presentes muchos funcionarios, también para tratar de lo bueno, esto de que ser escuchado de todos los sectores, empresarial, la dirigencia sindical, y nosotros vamos a estar trabajándolo ahí. Voy a participar mañana, y creo que DAE estaba llegando esta noche, va a tener una charla con todos los gremios de la zona. Un poco la premisa de cada dirigente que puede estar charlando, yo lo hablo con el gobernador de la provincia, acá están llegando unos legisladores de Neuquén, que también quieren fijar una posición, de Santa Cruz. Todos tenemos dirigentes, los empresarios tendrán su posición. Vamos a tratar en alguna reunión que exista con los gobernadores, tratar de buscarles. Seguramente DAER y la gente a nivel nacional ya ha solicitado una audiencia con los gobernadores, teniendo en cuenta que van a estar en Puerto Madre, y se acerca hasta nuestra zona para no solo empezar a impulsar ese reclamo, sino también analizarlo con los gobernadores, cuáles son los pros y los contras, si se firma este pacto de Córdoba el 25 de mayo.